Sobre eso me gustó mucho el tema, y creo que es muy personal, ¿no? No sé qué tan difícil es trabajar con algo personal y que todo el mundo esté abierto como a juzgarlo o a interpretarlo a su manera. Pues es que de eso se trata, el arte y la música es para que tú la interpretes como tú quieras, y yo lo hice pensando en lo que he vivido porque, por ejemplo, yo siento que hay gente que para realmente sentirlo, el cielo, lo digo muy fuerte, pero tienes que tocar fondo, porque a veces esos tropiezos son los que te hacen valorar los buenos momentos y hay a veces un ataque de palabras, por ejemplo, ahora con todo lo que está en el internet, ¿no? Entonces a veces digo, bueno, las palabras al final se las lleva el viento y el momento es lo importante, el saber quién eres y afrontarlo y aceptarlo y todos los días, ¿no? Todos los días digo, ah, órale, hoy le voy a echar ganas, pero pues todos los días empiezo así y creo que eso es una manera de decir al mundo todo lo que tengo, todo lo que estoy viviendo y todas las épocas que a veces me han marcado mi vida. Entonces es una época llena de cosas positivas y empecé con mucho trabajo. Y inspirada, que es lo bueno, porque a veces te puedes juntar a trabajar y no sale lo mejor. Y ahora tengo mucho de qué hablar y estoy hablando de muchos temas, pero sí empoderando a la mujer porque siempre me echo porras y al final pues ya viene mi cumpleaños, me han llenado de sorpresas bellas. Entonces me hace mucho bien ver que en la música los que realmente crean son los fans, los que te persiguen, los que hacen que tu música suene y que ahí están conmigo. Yo nunca había realmente hecho nada sin una gran compañía, entonces yo aposté y creo, creo en una canción así porque es profunda, porque es real, porque es simple, pero es orgánica y tiene cuerda, piano y voz. Pero pues Dios me regaló unos padres maravillosos y de ahí creo que aprendí a interpretar. No sé si es porque también actúo, entonces me gusta actuar las canciones, pero cuando no actúas y te sale del alma y del corazón. Yo jamás había hecho algo en un templo tan bello y estuvimos en la iglesia de Santo Domingo haciendo el video. ¿En Oaxaca? Entonces fue, no, en México, en la Ciudad de México. Ah, ok, 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 ok. Y este, justo a los dos días ya se cerró todo por el COVID, entonces he tenido la suerte de así de apenas alcanzar a hacer el, ajá, hacer el video y pues tener esa belleza. Yo fui a confesarme conmigo misma, fue algo muy fuerte, tuve muchos pensamientos de agradecimiento porque estoy sana, porque mi familia está bien, por muchas cosas, pero uno siempre, yo siempre he trabajado duro y a veces pues sigo soñando, sigo siendo la misma, nada más que sí cambian algunas cosas para mejorar, para sentirte mejor, para estar mejor en la vida, pero uno no pierde la esencia. Y justo hace ratito hablabas como de esta parte oscura y de tocar fondo, yo quisiera saber si ahora durante la cuarentena, con todo este proceso que es muy introspectivo, de estar encerrado, de ver a poca gente, ¿Ha llegado algún punto en el que tú hayas sentido que tocaste fondo en este ya año que vamos a cumplir en México de estar en aislamiento? Pienso que he tocado fondo en otros aspectos, ¿sabes? Porque a mí me gusta la soledad, yo como siempre he estado llena de gente y rodeada de gente cuando llego a mi cuarto y hay silencio logoso. Me encanta, me encanta, digo, ay, y ponerme la, el, ¿cómo se llama la, esta cosa? La mostradilla. El tapabocas me encanta porque nadie sabe quién soy, pero cuando abro la boca sí saben quién soy, pero, pero me gusta. Digo, ay, sí soy incógnita. Hay cosas buenas y hay cosas malas, yo creo que depende de cómo lo veas, yo creo que es un tiempo para el mundo para permitirle que se recupere de alguna manera, pienso que nosotros también necesitamos, bueno, ahora que no nos damos un abrazo, ahora sí nos hace falta, ¿verdad? Entonces creo que también cuando nos volvamos a dar ese abrazo va a ser con todas las ganas y por lo menos podemos conectarnos así, entonces, pues, seguir siendo humanos y ser mejores y tratar de darnos más amor, eso es lo que yo deseo. Perfecto. Y ya para terminar, Ale, la última pregunta, me gustaría que me platiques un poquito sobre tus planes, por ahí vi que vas a lanzar un libro, vi también que abriste tu cuenta de TikTok hace poquito, cuéntame un poquito ya para terminar. Pues, este, la verdad es que hice lo de la cuenta de TikTok, pero no tengo ni tiempo de hacerlo, o sea, entonces, no he subido nada y, este, planes, sí tengo muchos planes porque te digo, empezamos apenas cinco días, desde lunes empecé a hacer la promoción, bueno, no, desde antes, desde diciembre, pero voy a ir a unos premios importantes, voy a cantar ahí, voy a hacerlo de libro, pero eso me va a tomar unos años, un par de años, entonces, este, sí tengo ganas de hacerlo porque, sí, quisiera decir de mi propia, de mi propio ser, las historias que igual ni se imaginan, pero estoy muy orgullosa, muy contenta, muy feliz, muy felicitada, muy orgullosa porque las canciones vienen de algún lugar y cuando vienen del lugar más profundo, ahí es donde llegan, al lugar más profundo. Bueno, entonces, ojalá y, esto les dejé algo bonito y bueno. Muchísimas gracias, Ale. Pero todos tenemos el lado oscuro, hasta la luna tiene su lado oscuro. Como dice la letra. Claro. Pues te agradezco muchísimo por esta entrevista, por el tiempo y te deseo muy feliz cumpleaños en unos días, el 9 de febrero, si no me equivoco, que la pases muy bien y que sigas con muchísima salud y mucho éxito. Gracias, que te vaya muy bonito y gracias por la entrevista. Muchas gracias, al contrario. Gracias.